¿Quién está Isabel? ¿Quién es? Tío Franco ¿Es el Tío Franco? ¡Sí! ¿Y qué está haciendo? Nadando así como a la isla ¡Hala! Y él dijo que la va a llevar a pescar ¿Usted quiere ir a pescar con el Tío Franco? Isabel ¿Y con quién más quiere ir a pescar?